Vamos a compartir que esta tarde es muy especial Ya están los celeros Así se toman por cajas ¡Ajá! Con la versión del señor El inmigable De sabor ¡Ajá! Sonidos a sound Hoy quiero tomar por tu amor Un poquito de presión Y quiero olvidar tu amor Cuida tu amor Porque tú estás tú de mi amor Si yo te quiero a ti Porque tú estás tú de mi amor Si te amo a ti ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Vamos, pañata! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos, a la sangre! ¡Vamos! ¡A la sangre! ¡Vamos! ¡A la sangre! ¡Vamos, a la sangre! ¡Vamos, a la sangre! ¿Y qué sabes tú Lo que es que te quiere ¿Por qué sabes tú Lo que quieres amar? ¿Por qué tú estás tú de mi amor? Si yo te quiero a ti ¿Por qué tú estás tú de mi amor? Si yo te amo a ti ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros! ¡Aquí está! ¡La cibia! ¡Sabor! ¡Salón! ¡A la chica sabrosa! ¡Vamos a gritar! ¡Baila! ¡Megosa! ¡Rosario! ¡La gachita! ¡Ven de la palma! ¡Del de la palma! ¡Ven de la palma! ¡ THISMA 10 1 2 2 1 3 2 Porque dudas tú de mi amor, si yo te quiero a ti Porque dudas tú de mi amor, si yo te amo a ti ¿Y quién sabes qué te quieres creer? Porque dudas tú de mi amor, si yo te quiero a ti Porque dudas tú de mi amor, si yo te amo a ti ¡Somos las cifras! ¡Litales, canciones, hermosas! ¡Los otros amigos siguen ganando, la gente hermosa! Sigan y van a las chicas, los caballeros, vienen y van a las maridas, las maridas, buenas tardes, amigos nuestros! ¡Los otros amigos de Radio Rumba! ¡Lito Tobana! ¡Los otros amigos de Radio Rumba! Hoy os denunciamos al Gran Aline Con todos nuestros amigos de Paripona, la gente hermosa, que se van a los cita ¡Aíganos, muchachos! ¡Bien paridos, bien paridos, bien paridos! ¡Ya salen los macereros, llegaron los cantineros! Amigos, hoy comparten la alegría de la venta Y la gente bien sigue llegando, bienvenidos Las chicas hermosísimas que siguen paseando, bienvenidas, chicas ¡Y salimos en Parcuna! Más de bonito Sí, vamos Ahora sí, vamos a presentar, aquí ya está, otro éxito muy hermoso Para toda la gente hermosa, paridona Mi marido, chicas, loco Ese loco que está disfrutando con nosotros Llegaron las chicas hermosas, preciosas Bienvenidas, chicas Ahora esta canción Para todos ustedes En la voz más alegre Te pido más chico Ahora sí, vamos a presentar, aquí ya está, otro éxito Para las chicas hermosas, vamos a presentar, aquí ya está, otro éxito Vamos, vamos a presentar, aquí ya está, otro éxito Y 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 ya está, otro éxito Si no está, otro éxito Si no estás a mi lado Si no te hay que enseñar a tenerte A mi lado, mi amor Para la gatita La siga a gozar ¡Muy asedores! ¡Muy asedores! Pero te regreses, mi amor Estoy sufriendo y estoy por tu lado Otro día vas y se me quedé Prefiero mejor la poder creer ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy descuidito! Otro día vas y se me quedé Solo por tener Siempre quiero chorar Deberte a la muerte Deberte a la muerte Deberte a la muerte Y ahora a nuestros amigos La gente rosa ya está brindando Para nuestros amigos La gente rosa que está tomando por caja Salud muy especial Que ya está con la cajita cereza Así se toma por caja, muchachos Así que todos los brezcarnos Todos los brezcarnos Todos los brezcarnos El loquito Que está muy temprano Tomando y tomando Tomando y tomando Brindando Salud, muchachos Salud, muchachos La gente rosa que está en la parte La gente rosa que está en la parte El espectáculo recién avienza Hoy gozamos de esta maja poder De granos regalos Sorpresa El gran alabásico de Aline El cumpleaños De tu cachetón Aline Radio Rumba Bueno, arrozito Llevan los oídos Siga pasando por el bar Muchachos Siga pasando por el bar La gente rosa Siga pasando por la cortina Siga orientando Deslizándose Tráelo, tráelo No tengas miedo No tengas miedo Tráelo, tráelo, tráelo Tráelo, qué miedo El chino En los ojos Hola Hola Pepe Feliz cumpleaños Apagale los reflectores Apagale los reflectores Sentirán, están prendidos los reflectores Los reflectores están ganando más luz Apagalos Véanle eso Buenas, los quitos Julito Buenas, Julito Buenas, Julito Buenas, amigos Los quitos Ahora sí Vamos a darle canciones Para todos ustedes Llegaron las muñetas de la mafia Levantamos las manos Arriba las manos Aquí está la casita Buenas, cosa ¿Dónde estás, sabor mío? Para la gente de Roma Para Pinky Gini Para Cucha Los quitos Los acaban de la ropa Amigos, Alostro La gente de Roma A Italia ¡Oye! Y ahora las babies Te necesito saber Si aún me quieres Si aún me amas Como antes Nuestra casista Está muy triste Pensé que te fuiste Me abandonaré O en la casa Barbello ¿Dónde estará? Cercacita Está muy triste Ay, un niño Tú sabes Cuánto la quise Esa mujer Se va deciendo Para volver a verla Ay, un niño Tú sabes Cuánto la quise Esa mujer Llévame al cielo Para no subir Vamos, vamos A usar ¿Qué tal los recuerdos? Canciones hermosas Esta canción Los reclamos Para los amigos de Roma La gente de Roma Son los grandes Así se toma por caja Muchachos El ejemplo Apaga la luz Y ahora Él la mataba Las palitos Arriba las palitos Ey, 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 ey Vuelve a casa Apaga la luz Que me está lleno de calor Apaga ese reflector Necesito saber Si aún me quieres Si aún me amas Como a ti Nuestra gacita Está muy triste Desde que te fuiste Te abandonaste Ay, un niño Tú sabes Cuánto la quise Esa mujer Llévame al cielo Para volver a verla Ay, Dios mío Tú sabes Cuánto la quiero Ay, Dios mío Tú sabes Cuánto la quise Esa mujer Le van a decir Lleva a decir Para dos Lleva Vuelve a casa Los hijos lloran Lleva Cuidro A ver San Martín Los vagos Y otro Los vagos San Martín Ajá Y ahora Hacemos un poquito Rico sabor Yo quiero que todo el mundo Me levanten los brazos Arriba Levanten las manos Y Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Todo el mundo Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Todo el mundo Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Todo el mundo El loco, Julito Para Buitro, Yoto, Chino Ahí están los brazos de San Martín Así es También es un video especial para los bajos de San Martín Tranquilito se quitaron ahí Esa es buena punta, ¿no? Buena batería ese muchachito Es un video especial para Pinky Para Cucha, Loquito, Bruno, Roma La gente lo va a hacer, Roma Bueno, Bruno, Loquito ¿Quién es el loco? Digá, ni lo digas Para Cucha, la tía Cucha Buena Pinky ¿Dónde está Cerebro? A tu costado Queremos esta noche, Pinky Lo mismo de siempre Y ahora, que así nos vale, que así nos viene Y este tremendo excitazo para todos ustedes Vamos, vamos, chicas, a bailar Dicen que recordar es volver a vivir Y ahora recordamos bellos momentos Con la sangre de mis penas, mi amor Escribiré tu nombre Para que sepas cuando te quiero, amor mío La gente lo va a hacer, Roma Los bajos de San Martín Con la sangre de mis penas, escribí tu nombre, mi amor Con el llanto de mis ojos Las platinas voy regando No es muy fácil de quererte Qué difícil es olvidarte Porque el amor verdadero Al que de la tumba muere Oh, mi gracia se quiero dar Oh, mi gracia se quiero dar Por los días felices Que pasamos los dos Por las horas felices Que vivimos en mi amor Por favor Por favor Llegaron las viejas Amistades Besito muy especial para la gente rosa La caballita De Pacuelo De Palazuelo Para Jocito y Doris Con otro cariño Hola Joc Para Doris Chibolita Y peladita Para nuestros amigos de Roma Hola Pinky De la feitarita Para Cucha Loquito Bruno La gente rosa Roma Grados amigos de la ciblia Aquí está en el salario Lili El orgullo del estilo Manicardo Manicardo Llegaron Las chicas a uno Así Todos, todos, todos Arriba Para nuestros amigos La gente rosa La pisco Para nuestros amigos de Nazca La gente rosa Parcola Con la sangre de mis venas Escribí tu nombre mi amor Conellando de mis ojos Oye Las cantinas voy regando Fue muy fácil Quererte Qué difícil es Olvidarte Porque el amor Verdadero Al pie de la Y con la sangre de mis venas Y con la sangre de mis venas Sabor Escribí tu nombre Con mi gracias Se quiero dar Con mi gracias Se quiero dar Con los días felices Que pasamos los dos Con las horas felices Que vivimos Que vivimos en mi amor Y ya se va Adelante muchachos Los ven de Roma Adelante muchachos Hay espacio Acérquense 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 Baila Baila Y haremos esta noche Cerebro Llegó Carlita Llegó Carlita ¿Qué tal Les desean Los hermosas Aquí está En el radio Todos los chicos De la asimblea Aline Aline El placer Voy a luchar Para estar Con la gente hermosa Perdona Recomprar Una vez más